La fiesta gitana se hizo la víspera en la explanada y la gradería de la lóndiga de granaditas en esta ciudad colonial. La cantante Mónica Lacatos, acompañada por su grupo romengo, llegó al escenario con su cargamento de tradición y cultura musical. Violín, contrabajo, guitarra y percusiones, así como jarras de agua y una batea de madera, forman parte de la instrumentación que utilizó el grupo durante su concierto en México. Miembros de la comunidad húngara, radicada en México, se hicieron presentes para ver y escuchar a los artistas. Pero no solo para eso, también querían bailar y poner a bailar al resto de los asistentes. Los húngaros invitaron al joven músico Alejandro Preiser, integrante y compositor de la agrupación mexicana Triciclo Circus Band, con su vango, para las primeras notas eufóricas. Un espectáculo lleno de tradición y cultura propio del Festival Cervantino. Notimix Notimix